Juanita, Anita Es la historia de un marino la que voy a relatar Solo tiene dos amigos, la guitarra y el mar Una novia él tenía, que adoraba con pasión Pero un día el destino a los dos los separó Juanita se llamaba la muchacha que la amó Y así llama su guitarra en recuerdo de su amor La buscó de noche y día, pero no la pudo hallar Y el recuerdo de Juanita le atormenta sin cesar Y en el mar busca el olvido y el consuelo a su pesar Solo tiene dos amigos, la guitarra y el mar Y en el mar busca el olvido y el consuelo a su pesar Solo tiene dos amigos, la guitarra y el mar